Que da, que poco queda, de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras, queda, queda, solo el silencio, que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso queda, solo quedan, las ganas de llorar, al ver que nuestro amor, se aleja, frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, deje hablar, nada, nada, solo quedan, las ganas de llorar, al ver que nuestro amor, se aleja, frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, deje hablar, nada, queda, poca ternura, de alguna vez, haciendo una locura, un beso y a la fuerza, que da, queda, queda, un gesto amable, para no hacer, la vida insoportable, y así ahogar las penas, solo, eso queda, solo quedan, las ganas de llorar, las ganas de llorar, al ver que nuestro amor, se aleja, frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, deje hablar, nada, nada, solo quedan, las ganas de llorar, al ver que nuestro amor, se aleja, frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, deje hablar, nada, solo quedan, las ganas de llorar, al ver que nuestro amor, se aleja, Frente a frente